¿Quieres jugar un juego? No, así no era. I'M BATMAN! ¿En serio? Eso es lo que dicen. ¿Acá abajo? Un chorizo. ¿Qué está pasando acá? ¡Ya! Hay tanta hueá pasando. Para acá. Ajá, para acá. En cuanto nos den la orden, nos los cargamos a todos. Quiero sangre. Quiero que Doscaras se arrepienta del día en que se le ocurrió venir aquí. Se va a entrar ahora. Sí. Para acá. Pues entramos nosotros en su territorio. A ver si le gusta. Estoy claro. Oh. El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. Oh. Detectando. Oh. Oh. What the fuck. Oh. 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 Tengo que perseguirla. Tengo que perseguirla. Oh. 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 A ver... Oh. ¡Aaaaaaah! ¡Cuorta! ¡Solo sigues vivo porque el gran Rass al Ghul así lo permite! ¡Oh! ¡Sos! ¡Eres son ninja de oscariotchi! ¡Oh! ¡Oooh! ¡WOOOOO! ¡Puedo con ella! ¡Bajadlas a paz! ¿Por qué tan mal es la traducción en español? ¡No nos sigas! Ok ¿Por qué? No necesitaba tu ayuda. ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo. Lo tenía todo controlado. ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti. Toma esto. Analízalo. Y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias. Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas. ¿De quién es la sangre? ¿Qué? Es tuya, ¿verdad? La llevaré a los hospitales y volveré. Necesitas mi ayuda aquí. Yo puedo con esto. Te necesito en Gotham. Las cosas podrían ir a peor. Mucho peor. ¿Tú crees? Si es verdad que Strange sabe quién eres. ¿Qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma. Cacha la cara, loco. Está hecho bolsa, weón. Batman está hecho bolsa. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Lo sé. Y ahora vete. Ah, aquí está el ganchito doble. Permite hacer movimientos dobles. Doble gancho. No sé a dónde saca tanta cuerda, pero la saca. Biografía de Robin. Él no es Demian, es Team Drake. ¿A dónde está el 8? Te tira dos. Y puedo hacer esto. Oh, magia. Ya. Ahora... Ah, tengo que seguir esto. Ya, llegué. Hay un hoyo, pero... Bajo tierra. Bajo la superficie Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal se debilite. Intenta no perder contacto. La vida. Estoy reorientando todos los satélites. Buena suerte, Bruce. Aquí hay una rueda de... Hola, chicos. Yo me voy a... What? ¿Cómo me vieron? No es culpa a mí. Yo no veo a nadie más. Tú eres el único que no ha hecho lo que le he ordenado. Así que supongo que tendrás que llevarte una mano. Ahí va la tipa. A la que rastreads 8. ¿Qué es esto? ¿No? ¿A dónde? ¿Por acá? ¿Quién está gritando? Oh, fuck. Oh, me voy a abrir el Jogger. Ya, bueno, vamos, vamos. Va. ¿Por qué no lo bloqueó? ¿Por qué chucha? ¡Oh, fuck! ¡Mueren! ¿Por qué no mueren? ¿Por qué mueren? ¡Oh, fuck! ¿Eso qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no mueren? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Ahora sí. ¿Por qué no funciona ese combo? ¡Ay, no lo puedo ver! ¡Mueren! ¡Mueren! ¡Joker tiene a sus hombres por las alcantarillas, cazando a los matones del pingüino que quedan! ¡Mueren! ¡No! ¡Chao! Y así es por aquí. Y aquí tengo que hacer esto. Es como... ¡Ush! ¡Uuuuuh! ¡Super slow-mo! Escuchad. Los últimos hombres del pingüino están encerrados por aquí. Y el Joker quiere que los encontremos. ¡Oh, fuck! ¿Nos matamos? Depende de nosotros. Yo voto por matarlos. La mitad de la banda del pingüino son mercenarios. Nunca te fíes de un mercenario. Como digo, depende de nosotros. ¡Ya viene! ¡Oh! ¡No! ¿Para dónde va? ¡Ah! ¡No sé cómo! ¡Nunca me funciona esquivar el machete, güey! ¡Oh, fuck! ¡Qué chucha! ¿Por qué se activó esa güeya? ¡Oh, fuck! ¡Oh, casi encargo! ¡Espadonet, frikis! ¡Eso! ¡Por lo menos! ¡Oh! 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 ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuck! ¡No! ¡Oh, oh, oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¿Para dónde voy a ir? ¿Para qué le he disparado? ¡Vas a morir! ¡Muérete! vamos 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 ¿lo que es por aca? carruaje me pica la nariz me pica espera, yo estuve aquí el protocolo 10 comenzará en 5 horas ah, ya se ponte aquí había una puerta donde había un acertijo y había una bajada aquí me he hecho una cosa no, no, no que? ah, bien algo me dice que en la alcantarilla me voy a pillar con el Batman 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 en rojo tú, dame un minuto me pondré bien de eso nada date prisa se te acaba el tiempo Dino ¿que onda? shhh ya a ver algo le está pasando algo le está pasando armas, explosivos, rastreadores térmicos todo lo que necesita un acertijo para machacar al pingüino pero como es que lo tenemos nosotros no se supone que esto es una prisión haces muchas preguntas chaval ¿seguro que estás en nuestro bando? coincido yo que eres mi jefe ya lo sabes pero, ah sube, pasa pues deja de hacer preguntas ya sabes que a Jota no le gustan las preguntas vale, lo siento es que me parece raro, nada más ¿dónde tengo que pasar? ah, por acá no, ah ¿dónde tengo que pasar? ¿sabéis qué es este sitio? nunca había oído hablar del viejo Gotham supongo que nunca fuiste al colegio, ¿verdad? oh es el murciélago holi hay hay Batman no, esto tiene armas fuck, fuck, fuck combo de ¿por qué no me salió el combo? vas a morir, freaky doble eliminación vamos ¿por qué? que onda fuck parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardias Mal asunto, esos tipos van armados con lo último en armamento militar Si el Joker se hace con todo eso, bueno, ya sabes No lo hará, no lo hará No lo sé, no lo sé ¿Qué chucha fue eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Batman? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue eso? No sé, no sé No es mal, estás demasiado mal, deberías irte a casa 103 Por favor, soy nueva No sé qué está pasando aquí ¿Puedo quedármela? No, ya te tocó la última Coge el resto de las armas y amontónalas aquí Tenemos que cumplir los plazos Eso me gustó ¿Qué son estas cosas? Es hora de morir ¡Oh, Rilly! ¡Rilly! ¡Rilly! ¡Lo he perdido! ¡Me pones grande ahora! ¡Oh! Este es un buen desafío Me gustó Este tipo ¡No va a funcionar! ¡Ah! La otra hueá que me gustó Es que estos tipos Le empiezan a destruir La... Empiezan a destruir La gárgola La hueá rigida ¡Qué! ¡Idias! ¡¿Quién está gritando?! ¡Ve eso! ¡Oh! ¡Ahorita la chucha! ¡¿Qué está pasando?! ¡Sacadme de aquí! Menos más que no se echan al... Al freno ¡Fuera aquí! ¡Ya ha encontrado a alguien! ¿What? ¡Oh, shit! ¡Desperta! ¡Me oyes?! ¡Despierta! ¡Déjate a ver, gallina! La tuta es más lejos Vamos, vamos La refugia en Batman Esto no es posible Tengo otro hombre herido por aquí Ya, anda, va ya No me acerques a mi Pero bueno Pero ah, ¿por qué? Se ha ido, le he perdido Tenemos que encontrarle ahora No sé dónde se han metido ¿Necesitáis una charla de ánimo ahora mismo? ¡Vale! ¡Vale! Creo que vais a morir todos ahí ya ¡Esta será la última voz que oigáis antes de cruzar a otro barrio! Y estoy muy, muy, muy detencionado con vosotros ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ha ido por acá! ¡Oh, fuck, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Bomba! ¡Spirros! ¡¿Puedes oírme?! ¡¿Dónde está mis almas?! ¡Por favor, ayúdame! ¡Son muy importantes para mi plan! ¡Uy! ¡Sigue ahí a probar! ¡Qué fe! ¿Rescatación? Espérate, ¿qué hace esta cosa? No, no la puedo jugar Bueno, rescatóla Hola ¡Ajárrate! ¡Ajárrate! ¡Ah, la hueá! Bueno, ah, ah ¡Gracias! ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo Me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker Me parece que ha tenido mala suerte Se muere, ¿verdad? Eso parece ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí Escóndase y todo irá bien Volveré Ok Oráculo, soy yo El Joker no le está robando las armas a Strange Es Strange el que le da las armas al Joker ¿Estás seguro? ¡Claro que estás seguro! ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles Voy a investigarlo Vale, pero ¿no deberías buscar a Zaz primero? Ya lo estoy haciendo No te preocupes, Bárbara